Mi compadre y Raúl son ideados del movimiento Debe Baina 97 Suavecito Suavecito Baina, 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 Baina Y que bailen los pies Mira padrinito Baina, 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 Baina Bueno pues si no es porra El famoso Si que rigi pan S, que rigi pan S, que rigi pan Y nada más le faltan sus mechugas al padrinito Esa noche Baina 97 Internacional Y el bolsa Baina 18 Sonido Baina 97 Su lider su movimiento Su lider su movimiento Oye, si vengo a la palia, para que se sopan urquita Todo sea por la palia Chicharín su amor, la nena del sabor La pala Pila Flores, su banda de pauresia La pala Cacalope, taxa y chamacos redueles Y mis chamacos de la isla, mi pollo Y los barros callejeros, carpintería el zampanchico Y tres con pasos cebollitas, mi semana copa Bebé, la famosa Susi, de Gertama Michelada, la bruja, siempre con la palia Saludo, conejita, salsera Cerrilla, Guadalupe, lucero Guadalupe, la bala de los mil amores Nefasto Romero Vargas Nefasto Gatorce Romero Vargas Michelada, la bruja Michelada es el diablo Mujajajaja Noventa y siete Y el cabana show Saludos esta noche Las Galancico La bruja Son dineros en movimiento Te ve Lleve con la palia Con el musa que vení Y el pa' de beso Con el culo La gente donna cita para la noche Y son Vámonos a Ardichila Lleva mancitos rotas Cachoros o con esticia La rocola solidera La quina rosada La famosa Ross El cuero sol Pañero veinticierni Emily Pérez Sieme con la palia Saludos desde Reynosa Tamaulipas Sieme con la palia Jaime Vázquez ¡Dicia! Saludos Jessica Espinosa Francisco Gabriel Espinosa Taquería Silvia Y Tiqui Panitano Porquita y Andalcín Siempre en la palia Esquiper y Mamey La china los hadas Miguel Cisneros Los timanes De la cuncundia Sieme con la palia Canucha Los doñanos de Cholota Saludos para el nuevo mayordomo Y se lo son de su convicción Antonio Guerrero Giovanni Conte Vamos al mando Gracias por hacer posible este evento Chiquillo Cazuela Chiquillo Cazuela Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Y en la carpintería San Manchito La carpintería San Manchito